Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Bueno, estamos tratando de hacer conexión con Danil Maldonado, en vivo desde México. A ver si me ayuda la... ¡Hola, Danil! Sí, buenas noches. Hola, Danil, ¿cómo estás? Mucho gusto, todo bien. Te saludo a Juan Carlos Pineda en compañía de Orlando Ponce, de Jimmy Arturo y de Alan Fajardo, aquí en la Noche del Gol, compartiendo la alegría que nos han regalado hoy tras conquistar el boleto hacia los Olímpicos de Tokio. ¿Qué sensaciones tienen? ¿Cómo han pasado las horas subsiguientes al partido? ¿Cómo está el ambiente ahora? Sí, bueno, primeramente, buenas noches. Saludos al CED ahí. Sí, un momento muy lindo, la verdad, gracias a Dios. No es fácil estar a donde estamos. La verdad que estamos llenos de alegría, de emoción por clasificar. Y bueno, ahora estamos ya descansando, ya para enfrentar la final, que es contra México. Pero por los momentos disfrutando, disfrutando de la clasificación y gracias a Dios que se nos dio este lindo momento. Claro, es un tema de prestigio ganar la competencia, ganarle a México el desafío ante la otra selección que ha clasificado. Denil, ha sido seleccionado también por la CONCACAF mediante una votación como el jugador más destacado del partido. Y te quiero preguntar, porque acabamos de compartir la imagen, donde el primer gol del equipo, el de Obregón, es un pase largo de Edwin Rodríguez, que vemos cómo vos partís de atrás, rompiendo casi, digamos, la línea defensiva. Hay una carrera, visualizas lo que Edwin Rodríguez está por hacer y la decisión que tomas antes que conectar de cabeza tratando de buscar el gol, ¿ves a Obregón venir? Cuéntame ese momento. En ese momento, pues, yo veo a Edwin, hago contacto visual con él y yo le levanto la mano antes de arrancar. Cuando yo veo que ya está por lanzar, obviamente yo arranco y yo voy obviamente encima del marco. El portero veo que me sale y, bueno, mi mejor opción era obviamente hacerle el rezago porque ya el portero ya había salido en frente mío. Si quizás yo lo hubiera cabeceado, quizás lo hubiera fallado. Entonces fue mi mejor decisión porque Obregón me gritó que iba entrando también. Entonces no fui egoísta y decidí mejor que él metiera el gol. Sí, te tenía como cubierto el ángulo de remate el portero en el momento que está saliendo. Todo eso se percibe rápido, todo. El panorama, la fotografía de la situación y la decisión. Pero qué bien, qué bien. Ahí con... Sí, en esos momentos son segundos porque yo lo miré a él de reojo que venía encima mío. Entonces mi mejor opción obviamente fue hacer el rezago. Bien. ¿Puedes vernos? ¿Nos estás viendo? Sí, sí, sí. Sí, lo estoy viendo. ¿Esta imagen ya la has podido contemplar? ¿Esta que está en pantalla ahora? Sí, sí, sí. Ahí mi hermana me la mandó. ¿La pudimos chequear también en la transmisión? Sí, la vimos en la transmisión. La familia de Denil estaba conectada. Denil, saludos. Por cierto, Orlando Ponce. Saludos y felicidades por la clasificación. Denil, momentos en el partido, en el segundo tiempo. Sensaciones. Cuando marcan el segundo gol con el regalo del portero de Estados Unidos. Y después, cuando reciben ese gol de Estados Unidos, muy rápido. ¿Qué se cruzó por la mente de usted? Sí, al principio, pues, se sentía esa impotencia, pues, porque tuvimos el 3 a 0. Y ahí, pues, se liquidaba el partido. Pero ya, obviamente, uno en esos momentos piensa de todo. Pero hay que mantener la calma en esos momentos. Porque sé que Estados Unidos se nos vino encima. Y, bueno, eso era lógico. Porque ellos tenían abajo el marcador. Y era lógico que se nos iban a venir encima. Pero, bueno, son momentos que uno pasa. Ya, la verdad, que con los compañeros nos mantuvimos bien. Hablando, estar seguros. Porque Estados Unidos tiene jugadores de mucha calidad. Que manejaban bien la pelota. Y teníamos que estar atentos a ellos. Muy bien, Denil. Buenas noches. Felicidades por la clasificación. Por estar nuevamente en una final. Denil, pudiste estar en los Panamericanos. Donde fuiste figura importante. Te convertiste en el capitán. En el líder de esta selección. Y has podido compartir durante estos últimos meses. Toda esta preparación para este preolímpico. Ya consiguiendo el objetivo. ¿Qué destacas como líder de este grupo? ¿Qué destacas de la calidad humana de estos futbolistas? Para que conozcamos algunas interioridades también. De lo que han vivido ustedes. Para poder llegar a este objetivo. Denil, buenas noches. Sí, buenas noches, Jimmy. La verdad, no ha sido fácil. Porque venimos desde abajo. Nos empezaron a criticar. Que le ganamos a Haití con 10 jugadores. Y hubo muchas cosas. Tanto así como personas cercanas. Como periodistas, obviamente. Que nos decían que no íbamos a tener ni opciones de poder clasificar. Entonces, eso lo manteníamos siempre fuerte en el grupo. Estar nosotros metiditos en lo que estábamos. Tener mente positiva. Porque obviamente hubieron muchas críticas hacia nosotros. Pero bueno, creo que el grupo respondió bien. Mantener esa humildad ante todo. Sé que este grupo, eso es lo que tiene. Mucha humildad y mucho sacrificio. Si vieron los partidos, pues, cierto. A veces no teníamos tanto la pelota. Pero el sacrificio siempre estuvo. Y creo que eso hay que valorar mucho. Porque en el fútbol no solo es de atacar. Sino que también de defender. Y la verdad que los compañeros en ese aspecto se merecen un 10. Porque ellos, de mucha crítica que hubo. Ellos siempre se mantuvieron a la altura. Y no, en ningún momento decayeron. Buenas noches, Denil. Felicitarte por este objetivo alcanzado. Volviendo a la jugada de ese primer gol. Se amontonan unos jugadores ahí frente tuyo cuando pones la asistencia. ¿En qué momento te diste cuenta que realmente era gol? ¿Y si lograste ver con qué metió la pelota Obregón en el arco de Estados Unidos? Sí, yo cuando hago el rezago, yo quedé así. O sea, yo levanté las manos, pero no miraba el balón donde había quedado. Pero ya después, obviamente, Obregón entró con todo y el balón. Hasta ese momento me di cuenta que era gol. Pero sí, la verdad que se juntaron muchos jugadores ahí. Y gracias a Dios pasó esa pelota y se concretó el gol. Pero al principio no sabía yo si era gol o no. Porque no había visto la pelota que había entrado al marco. Pero tampoco que estaba afuera, ¿no? Sí. Sí, porque ahí me doy cuenta hasta que ya la pelota rebasó la línea. Sí. Danile, comentábamos en la transmisión que ustedes sellaban las líneas de progresión, de profundidad de ellos por los costados. Palma caía por la izquierda, Alejandro Reyes por la derecha. Y en el medio estaba Edwin con Rosales, Marrigo Rivas, que venía a meterse ahí para agarrar el contención de ellos. Era parte del plan este y a veces se cerraban, los laterales se cerraban con ustedes al centro y había que cubrir la banda Palma y Alejandro Reyes. ¿Esa fue la idea o nos corriges en alguna medida del plan que el profesor les planteó para el partido? Sí, bueno, cuando uno está ya en el partido, ya eso se da naturalmente. Uno siempre trata de desviar al jugador hacia la banda, que él solo se encierre. La verdad que en ese momento es mejor tener líneas cerradas y no que le filtren la pelota. Bueno, usted sabe eso, que usted fue jugador y usted sabe que teniendo las líneas cerradas, estar corto dificulta cualquier equipo. Entonces, nosotros tratamos de guiarlos hacia la banda y eso nos permitía a nosotros reorganizarnos bien, más que todo en el área. Cortaron bien hoy todos los centros. Estuvieron muy atentos, no les regalaban espacio. Pelota dividida arriba normalmente la ganaban ustedes con García, Meléndez, Decas. ¿En qué momento sentiste que la clasificación era de ustedes? ¿O en algún momento sentiste que se les estaba yendo? No, la verdad que en ningún momento, porque cuando miramos, el técnico de Estados Unidos empezó a meter cambios, ya metía solo delantero, volantes. Entonces, teníamos que estar más preparados para lo que se venía, porque era ataque a la línea que se nos venía encima. Entonces, la verdad que en ese aspecto, en ningún momento nos sentíamos así, que ya estábamos clasificados ni nada. Entonces, hasta que ya el árbitro dio el pitazo final, ahí ya podíamos celebrar. Denil, ¿hubo regaños después del partido contra El Salvador en el que hay un error del portero? Obregón también se pierde una ocasión clara de poder marcar en el partido. La verdad que es complicado. A veces por TLS se ve fácil, pero ya estando en el terreno de juego no es fácil. A veces, esa jugada que tuvo Obregón de cabecearla, a él se le fue muy arriba, y por TLS se ve como que si, obviamente, él está preparado para eso. Y la verdad, iba fuerte. Si hubieron regaños en la jugada de Huití, la pelota agarra un efecto muy raro, porque cuando el delantero le pega, si ustedes se fijan, Huití agarra hacia la derecha. Lo que pasa es que el mismo balón hizo un efecto bien raro, entonces él más bien, o sea, la tapa. Y en ese aspecto, a veces, bueno, la tele, como vuelvo a repetir, mira otra cosa, pero dentro del terreno de juego miramos otra cosa y obviamente le dimos aliento a él, porque sabemos que es una pelota muy complicada esa y sí, teníamos la clasificación ahí, pero obviamente se nos vino abajo y teníamos otra final que era contra Canadá que teníamos que sacar un buen resultado. Oye, Daniel, queremos compartir contigo un poquito para atrás en la historia. ¿Recordás esta imagen que vamos a colocar para el Mundial Sub-20? Jorge Álvaro es del centro y vos clavas ahí a tu estilo. Contra Costa Rica. Siempre va bien arriba. Contra estilo. Efectivo, ataque y en defensa. Muy bien. Y luego, sí, ahí está, mira, ahora, ese es el sobre tu derecha, el cabezazo sobre tu derecha, que así fue. El otro día también fue sobre la derecha. ¿Cuál perfil es mejor para vos para cabecear? ¿Derecha o izquierda? ¿O ambos los manejas bien? Derecha, derecha es mi perfil fuerte. ¿El de este gol? Sí. ¿Y el del otro día? Correcto. Y esto es en Lima, ¿te acordás? Mira dónde estamos yendo ahora. Aquí hay una acción que realmente... Bueno, esta es la semifinal con México. Aquí fue, aquí fue, Denil, donde marcaste el decisivo. ¿Cómo fue ese momento? Marca el penal decisivo. Es maravilloso. Ya sabemos que eliminar a México no es fácil, y más en esa instancia, son partidos... Aquí está costado a morir. Y este otro... Este es muy parecido al pase de... Que digo, hoy, nada, es que acá definió. Sí. Este es este hilo. Ahí como que haces una zambullida. Sí. Ahí va cerrando realmente. La pelota cambia de dirección. Ahí no la centra. Hacia arriba. Denil, salvando distancia, de ahí te tiraste como Van Persie. No, es que cuando uno mira esa jugada ahí, la verdad que son... Son, puedo decirlo así, segundos que uno tiene para pensar y uno hace lo posible para alcanzar la pelota. Y bueno, ahí se dan esas posibilidades, gracias a Dios. Entonces, ¿este es tu perfil? Sí, ese es mi perfil. Es que no es el mismo para un izquierdo, pero a la derecha. No, no, no. Él no tiene identificado que es su derecha. A su derecha. Sí. O sea, sí manejo los dos perfiles, pero el fuerte es la derecha. Muy bien. Bueno, Denil. Bien. Solamente, Denil, México, sé que, como dices, por la tele lo hemos visto y se ve muy bien. Ustedes, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo en algún partido, obviamente que han estado celebrando después de la clasificación, pero la ilusión, ¿no? De enfrentar a México y poder ganarles este martes. Claro, la ilusión está, la meta está, así que en nosotros está sacar esa medalla de oro, que por eso es lo que venimos. Primeramente, obviamente, la clasificación y ahorita pues vamos por la medalla, que sabemos que México es un gran rival y más en su casa, pero bueno, hay que plantearlo bien y hacer nuestro fútbol y Dios primero sacar ese resultado que queremos. ¿Y ocupa refuerzos esta selección, Denil? ¿Los tres refuerzos para los Juegos Olímpicos o con esta generación se la debe jugar Honduras en los Juegos Olímpicos? Pues ese tema se lo dejo al profesor ahí. La verdad que tenemos un buen grupo, la verdad que todos los compañeros dan el máximo, se esfuerzan y pues ya ahí queda en manos del profesor si él quiere traer refuerzos o se queda con lo que estamos. ¿Qué pasó, capitán? ¿Qué pasa, Denil? 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 No, no, es que es complicado. Todo, faltan muchos meses, además. Falta mucho tiempo. Buena respuesta del capitán. No, no le corresponde. No, buena respuesta del capitán. No, lo que pasa es que como tenés la posibilidad de llevarte el refuerzo. No, sí, de acuerdo, pero es una decisión muy compleja. No, es que ya me estás metiendo presión y no, 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 no. Hay que ver cómo anda la mayor también porque de repente y de la 23 agarran jugadores para la mayor y... Eh... Denil. Me acuerdo que vio la selección mayor, Denil, ¿no? El partido con Grecia, lo vio hoy. Sí, claro. Ahí estuvimos atentos al partido, sí. Qué bueno. Bueno, Denil, un fuerte abrazo para vos y todos los compañeros, para todo el grupo. Acá estamos muy felices por lo que han conseguido y a seguir disfrutando, pues que vengan más éxitos. Muchas gracias, muchas gracias y a todos y también un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga. Bueno, próximo martes contra... Contra México, la final. Contra México por TSI. Estaremos transmitiendo... Claro. Avisarle a la familia porque han estado preguntando por ahí... Hoy mandaron fotos a través de la cuenta de Twitter. Un abrazo y saludos a todos por ahí. Muchas gracias. Saludos. Capitán de la selección. ¿Y cómo ha subido su nivel de Denil Maldonado después de haber estado parado?